Disculpa el retraso, pero acabo de recibir tu recado. ¿Qué sucede? No tengo mucho tiempo, ¿eh? Pues vas a tener que hacer un esfuerzo y escucharme. Que no me he puesto así de guapa para que no me prestes atención ni cinco minutos. Sí, es verdad que estás más bonita que nunca. Perdona mis prisas, pero es que tengo la cabeza a punto de reventar. Emilio, no pretendo molestarte. Ni inmiscuirme en tu vida más de lo que corresponde a la novia. Tan solo quiero hacerte ver que te amo con todas mis fuerzas. Ya lo sé. Sé lo mucho que has sacrificado por mí. Y esa gira podría haber significado el arranque de tu carrera profesional y preferiste quedarte conmigo. Por eso, lo único que te pido es que seas sincero. Si te ocurre algo, no sé, si ya no me amas, dímelo. Pero no me hagas sufrir en malte. Claro que te amo. Con todas mis fuerzas. Sería un necio si no lo hiciera. Eres la mujer más maravillosa del mundo. Entonces no entiendo qué es lo que te sucede. Es algo que ocurrió en el pasado. Un asunto del que no puedo darte más explicaciones. Créeme, es mejor que no abarquemos ese tema ahora. ¿Y cuándo va a ser un buen momento, Emilio? Cada minuto que pasa estás más uraño y más reconcomido. Creo que ha llegado el momento de que te sinceres. Estoy aquí para lo que precises. Sé bien que puedo contar contigo para lo que sea menester. Entonces, ¿qué te pasa? Dime la verdad, comparte conmigo tus cuitas. Está bien. Mira. Emilio, contéstame. Dime qué es lo que está pasando. Emilio, ¿qué me ibas a decir? Nada, nada. Tengo que irme. Ya hablarmos en otro momento. ¡Emilio! Emilio, mira por dónde vas que parece que estás pensando en las musaleñas. Discúlpeme, madre. Es que no la había visto. ¿A ti te pasa algo? Antes en el restaurante parecías distraído y ahora pareces preocupado. No sé dónde ibas. ¿Por qué no vas al restaurante a trabajar? Estaba buscando a Ledesma. ¿Ha pasado algo? Nada, madre no se inquiete. Tan solo quería conversar un poco. Emilio, dime la verdad. ¿No habrás cometido alguna tontería? No buscarías a Ledesma si no fuera por algo importante. Madre, ya le he dicho que no. No insista. Vaya al restaurante. Yo iré en un suspiro que tengo que atender un recado. Vamos a ver. No sé qué le pasa a tu hermano. Lleva todo el día inquieto buscándole a Ledesma. ¿Acaso no está en la pensión? Parece que se lo haya tragado la tierra. No tendríamos tanta suerte. No sé, yo creo que la besazón de tu hermano tiene que ver con su ausencia. ¿Tú sabes algo? ¿Ha comentado algo al respecto? Lo lamento, madre, pero apenas he cruzado un par de palabras con él en todo el día. Quiera Dios que la parcero no descubra nada. Imagínate que se entera de la morida de Emilio Icenta. Eso no lo diga ni en broma. Si así fuera, se iba a organizar la de Dios es Cristo. Incluso la vida de Emilio correría peligro. Seguro que sus temoros son infundados, madre. Emilio es un chico inteligente y sabe los riesgos que corre. Hola, buenas. ¿Cómo están? Buenas, Cesario. ¿Qué le trae por aquí? Poca cosa. A tomar un cafelito y a charlar un rato con Camino. Que desde que puede hablar le he cogido gusto a nuestras conversaciones. ¿Está todo bien? ¿Parecen nerviosas? No, nada de eso, Cesario. Pero, ¿le importaría venir un poco más tarde por ese café? Ahora estoy ayudando a mi madre y no voy a poder conversar con usted como me gustaría. Bueno, no se hable más que a mí el café me gusta hablado. Vendré en otro momento. Con Dios. Con Dios. Con Dios. ¿Cree que ha podido oír de qué hablábamos? No lo creo. Pero tenemos que ser cautas. De todas formas, no sé hasta cuándo vamos a poder ocultarlo. Tarde o temprano se descubrirá lo que nos une con Ledesma. Es inevitable. Pobrecinta. Menudo sofoco se va a llevar cuando se entere. La pobre no sabe lo que le espera. La dicha les parece prohibida a ella y a Emilio. Ojalá pudiéramos dar atrás en el tiempo. Ojalá no pudiéramos... No se te ocurra ni mentarlo. No vaya a ser que alguien nos escuche. No se te ocurra ni nada. No se te ocurra ni nada. Es relajada. Señor, un tal Ledesma pregunta por la niña. ¿Ledesma? Sí, al parecer tiene algo muy importante que comunicarle. Bueno, a lo mejor tiene algo que decirnos sobre Emilio. ¿Ale pasar? Pase, por favor. Don José Miguel Domínguez Chinarro, para servirle. Haga el favor de sentarse. No será necesario. No voy a andarme con rodeos. Me gusta ir al grano. Muchacha, te he visto caramelada en plena calle con Emilio en tu restaurante. Bueno, pues yo también voy a ser claro. Lo que haga o deje de hacer mi hija no es de circunvencia. Por desgracia, sí lo es. Te lo advierto. Emilio se está aprovechando de tu ingenuidad. Él sabe perfectamente que vuestro noviazgo no acabará en boda. ¿Y eso por qué? Si puede saberse. Sencillo, porque Emilio ya está comprometido con mi hija. Y se van a casar en breve. Por eso he venido a la ciudad. Para organizar el evento. ¿Qué te pasa, mi vida? Ni se te ocurra llamarme mi vida. Bueno, pues ahora vuelvo. ¿Qué ocurre? ¿Es verdad que tienes un compromiso para casarte con la hija de Ledesma? ¡Contesta! ¿Quién te lo ha contado? Ah, que no lo niegas. Pues ha sido el propio Ledesma quien me lo ha dicho. Ha venido expresamente a mi casa para contármelo. Y me esperaba que fuera mentira. Pero ya me doy cuenta que estaba equivocada. ¿Cómo has sido capaz? ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Dí algo, Emilio! Porque no quería perderte. Renuncié todo por ti. A una gira, a una carrera brillante, a un hombre que me quería. Me enfrenté a mis padres por ti. Les planté cara y me puse en evidencia delante de todo el mundo. Ya lo sé y lo siento. ¿Que lo sientes? ¿Que lo sientes? El compromiso responde a un acuerdo que hizo mi familia con Ledesma hace mucho tiempo. Y ya está. No tienes más nada que decirme. No me vas a dar ninguna explicación, ¿no? No puedo contártelo. Me lo tendrías que haber dicho, Emilio. No sabía cómo hacerlo. ¿De qué esperabas? ¿A que me diera cuenta yo sola? No, a encontrar un camino, no sé, a... No tendrías que haber empezado nada conmigo, Emilio. Me tendrías que haber advertido desde el principio. ¿De qué habría servido eso? Hubiera hecho todo lo posible para no quererte. Te odio. Te odio con todas mis fuerzas. ¿Pero qué pasa? ¿Que ha venido ese bofetón? Es que se acaba de enterar de que estoy comprometido con la hija de Ledesma. Yo voy a casarme con ella. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Ojalá pudiera decírselo. Ojalá pudiera decírselo.